Hoy se cumplen 10 meses exactos desde el primer caso de COVID-19 y Pérez Celedón este 15 de enero registró 61 casos nuevos, para un total de 2,129 activos, con 639 recuperados, 56 fallecidos y 2,824 el número acumulado durante estos 10 meses. El Cantón de Corredores fue el segundo con más casos hoy, con 41 llegando a 1,153 activos, tiene 12 recuperados más, 1,376, 33 fallecidos y el acumulado 2,562. Golfito, 8 casos nuevos, llegando a 849 activos, 587 recuperados, con 6 fallecidos y 1,442 en el acumulado. Buenos Aires de Punta Arenas, 6 casos nuevos para este viernes, 532 ya es la cifra de activos, 2,90 recuperados, 31 fallecidos y 853 es el número acumulado en 10 meses de pandemia. OSA, 17 nuevos, 483 es su dato de activos, 405 el dato de recuperados, con 29 fallecidos en este cantón y 917 acumulado. Cotobrus, con 20 casos nuevos para este 15 de enero, 478 ya es su dato de activos, con 171 recuperados, 6 fallecidos y 655 en el número acumulado. Hoy se sumaron 153 casos nuevos en los seis cantones de la región Brunca y también en activos ya tenemos 5,624 recuperados, 3,468, 161 fallecidos en estos 10 meses y la cifra total de casos acumulados, 9,253 según el Ministerio de Salud.